¡Esto es! ¡No va a ser alto! ¡No va a ser alto! Queridos amigos, estamos viviendo un sueño en nuestro propio auto Viajando por Oceanía en Nueva Zelanda ¡Esto es Cine Vitar! Queridos amigos de Cine Vitar, hemos ya caminado un rato por el centro de Rotorua Y hemos llegado a una de las primeras postales que queremos mostrarles el día de hoy Estamos frente al lago Rotorua y que ya desde aquí se ve impresionante Queremos que disfruten junto a nosotros este hermoso lago llamado Rotorua 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 ¡Hola! ¡Hola! Mira lo que hice aquí Danger Thermal Area Esta no debe estar tan caliente Y acá mira, hay un lugar libre para meter los pies Si obvio, como va a venir acá y nos va a meter las patitas al agua Si es gratis además Ahí no era huevo duro si Oh, que cosa más deliciosa Impresionante Impresionante Sudamérica. ¿Y tú? Corea. 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 Corea del Sur. ¿Cómo puedes decir Hola en Corea? Año Aseo. Año Aseo. ¿Es bien? Año Aseo. Año Aseo. Aquí estamos. Esto es Nueva Zelanda sin olvidar. Corea. 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 This is the... Football. Football. All together. Tateer. Te dish. Te hasnigu Vivir. Tateo. Te Teach. The ... Football Chilean. Again... Después de mí. Chichichi. 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 Lelele. Viva Chile. Viva Chile. Viva Chile. Sí, sí, sí. Una vez, una vez. Chichichi. Lelele. Viva Chile. ¡Bien! Bueno, esa es una de las gracias de estar acá en Nueva Zelanda. En cualquier parte de Nueva Zelanda puedes encontrarte con gente de cualquier parte del mundo. De la India, de Sudamérica, de Asia, de África. De cualquier parte del mundo. Eso es lo rico de estar acá. Aquí estamos en Kuirao Park. Hermoso hasta ahora, ¿eh? Hermoso. Y este puente es mágico. No. 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 nueva zelanda sin editar y a continuación vamos a conocer y disfrutar de gardens government los jardines gubernamentales con nuestros amigos que están así vamos bueno estamos en government gardens lo dije al revés recién y es muy bonito muy bonito está lleno de detalles como estos como un león sorprendido no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Totalmente recomendable si es que tienen la fortuna de venir aquí a Nueva Zelanda. Esto es Rotorua parte 2 en Nueva Zelanda sin editar. Queridos amigos, ya estamos adentro. Vamos a subirnos en el Skyline. Yo ya tengo mi pase. Mi pase para bordar que me costó 45 dólares de acá de Nueva Zelanda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya queridos amigos, nos vamos a tirar por el Skyline Lodge. Me molesta un poco esto, pero la vista es impresionante. O sea, hacer esto, pero con esta vista es... ...es impagable. Vamos, vamos a disfrutar. ¡Esto es! ¡Památenlo! 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 Ya queridos amigos, nos vamos a despedir del Skyline aquí en Rotorua con esta postal de fondo. Junto al lago Rotorua, nosotros vamos a seguir descubriendo esta hermosa ciudad al único estilo de Nueva Zelanda sin editar. Y ya queridos amigos, seguimos en nuestro viaje por Rotorua descubriendo esta hermosa ciudad. Y ahora estamos en un lugar, estamos en Blue Lake. Un lago maravilloso que los invitamos a disfrutar junto a nosotros. Este lugar es cero costo. Esos son los privilegios de viajar con cine y guitar. Un lago maravilloso que los invitamos a disfrutar junto a esta hermosa ciudad. Un lago maravilloso que los invitamos a disfrutar junto a esta hermosa ciudad. Queridos amigos, hemos llegado a Taragüera Lake, más conocido como Green Lake aquí en Rotorua. Vamos a hacer andar, volar a Luisito, nuestro dron, para mostrarles la belleza de este lugar. No hay cámara que pueda registrar la belleza de estar aquí, pero vamos a intentarlo, ¿ok? Esto es Nueva Zelanda sin editar. ¡Gracias! 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 Queridos amigos, nuevamente la lluvia nos ha sorprendido, pero esta vez vamos a disfrutarla. ¿Por qué? Porque estamos en Oceanía, porque estamos en Nueva Zelanda y porque estamos haciendo cine y guitarra. En tierras lejanas al hogar, pero esta lluvia está para disfrutarla. Esto es Nueva Zelanda sin editar. Bueno amigos, ya tenemos nuestro primer parte en tierras neozelandesas. Infrigimos una normativa de estacionar por más de 15 minutos y vamos a tener que pagar la suma de 30 dólares. Bueno, todo se va por Nueva Zelanda sin editar. ¡Gracias!